En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, se nos da la fórmula para ese avivamiento sobre una nación que también podemos ver lo que es lo que inicia el avivamiento personal. Dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios, capítulo 7, el verso 14, Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, el Señor promete que sanaría nuestra tierra. Ahora, hablemos por un momento en el día de hoy del principio de la oración. Nada puede sustituir tu tiempo de oración. El creyente ha sido llamado a través de la palabra del Señor a tener no momentos de oración, sino una vida completa de oración. Es más, se dice y se entiende que una persona que no ora, especialmente en las mañanas, es una persona que no es humilde. La persona que ora es humilde porque reconoce que necesita de la ayuda de Dios, que sin Dios nada puede hacer. Si no oras en la mañana o por lo menos no te encomiendas a Él, estás diciendo de alguna manera u otra que puedes pasar todo un día sin que Dios te acompañe, sin que Dios vaya contigo. Si tú quieres tener un aivamiento personal en tu vida, es indispensable el poder caminar una vida de oración, vivir cada instante en conexión con tu Padre Celestial. Es importante que aprendas a dedicar tiempo a este principio tan poderoso y necesario para que nuestra relación con Dios se mantenga, se sostenga a través de los tiempos. En tu tiempo devocional, medita su palabra, levanta tus manos, adora al Señor, pero siempre saca un momento para conectarte con el Dios Todopoderoso a través de la comunicación de la oración. Tu vida será transformada mientras más tiempos pases de rodillas delante del Señor. Si deseas vivir un aivamiento personal, necesitas una vida de oración.